El Evangelio nos habla de que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa autoridad? Pues normalmente nosotros podemos equivocarnos y pensar que autoridad es autoritarismo, el que golpea más fuerte, el que la mesa, el que grita más, el que tiene las armas, el que tiene el poder, el que tiene el dominio, el que tiene el dinero, el que tiene la fama, esa es la autoridad. O el que hace más leyes, esa es la autoridad. O el que se impone por la violencia, por las armas, esa es la autoridad. Y no, hoy Jesús nos habla con autoridad. Y en el Evangelio vemos que la autoridad que tiene Jesús es para detener el mal. Esa es la autoridad. Y ese es el que tiene autoridad. Hoy el mal se está instalando en los hombres. Hablamos de relativismo, que es la pérdida del sentido de Dios y de la verdad. Es decir, que le da lo mismo al hombre creer o no creer, que le da lo mismo el dogma, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Dios, que la mentira. Entonces se dan en el relativismo toda clase de desviaciones. Por ahí se mete el mal, la ansia de dominio, la ansia de poder, los vicios, la violencia, la injusticia, el irrespeto a la persona humana, sus derechos, tantas formas que el mal se está instalando en este mundo, en el hombre, en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad. ¿Y quién puede parar eso? ¿Quién puede acabar con ese mal? Leemos en el Evangelio que Jesús enseñaba con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y este hombre, poseído por este espíritu inmundo, se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Y fíjense lo que le dice, ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? Es Jesús con su autoridad, con su palabra, con su gracia, el que viene a parar, a acabar con ese mal, Con ese reino de las tinieblas, con ese reino del mal que se está instalando en el corazón del hombre. ¿Ha venido a acabar con nosotros? ¿Ha venido a acabar con las injusticias? ¿Ha venido a acabar con la violencia? ¿Ha venido a acabar con la guerra? ¿Ha venido a acabar con la infidelidad, con el egoísmo, con el orgullo, con la ansia de poder, con la pereza? ¿Ha venido a acabar con nosotros? Todo lo que es malo, le reclama a Jesús. Y le dice, este demonio, este espíritu del mal, ya sé quién eres, el santo de Dios. Es decir, está creando confusión. El diablo se pone a hablar con Jesús y le dice, ya sé quién eres, el santo de Dios. El diablo reconoce a Jesús. Está creando confusión, porque el diablo lo que crea es confusión. Cuando ustedes miren que hay confusión en una familia, en una parroquia, en una sociedad, es el demonio el que mete confusión. Cuidado con las confusiones. Cuando se crea confusión, cuando se crea enredo, es el diablo. Él está creando confusión. ¿Y qué hace Jesús ante esta confusión que está creando el diablo en la Boga, donde está él predicando? Le dice, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Acaba con la confusión, con los gritos. Él decía, este es el santo de Dios. Jesús quiere meter confusión. Así se mira que en alguna familia se mete confusión. En algunas comunidades, en unas sociedades, en algunos países, meten confusión. Ahí, al pueblo está confundido. Meten división. Y entonces Jesús dice, cállate y sal de él. Expulsa el mal. Ahí está la autoridad. Tener la capacidad de parar al mal. Tener la capacidad de expulsar el mal. Esa es la autoridad. Si más bien creas confusión, y más confusión, y más confusión, ese es el mal. El que para la confusión, el que dice cállate y expulsa el mal, expulsa la injusticia. Para con el pecado. Paga, para con la corrupción. Para con todo tipo de injusticias. Y pone la claridad, la verdad. Los escribas, sus enseñanzas, no eran capaces de llevarnos a la santidad. Por eso Jesús dice, el Evangelio dice, que Jesús enseña con autoridad, no como los escribas. Porque los escribas repetían una lección. Repetían una ideología. Ideas. Estaban en el mundo de las ideas. De aprenderse ideas y de transmitir ideas. Eso es la ideología. Pero no eran capaces de transformar al hombre, transformar su corazón, transformar una realidad. No eran capaces de llevar a la santidad, a alejarse a las personas del mal, a que se despegara la gente del mal. No eran capaces de detener el mal. Y Jesús viene a enseñar con autoridad. Entonces, ¿quién te puede pasar del infierno a la vida? El que tiene autoridad, Jesús. Eso es lo que hace la autoridad. Que te pasa del pecado a la gracia. Que te pasa del pensamiento humano, de la ideología al Evangelio, al pensar de Dios. Eso lo hace quien tiene autoridad. Que es Jesús. Esa es la autoridad. Pasar de la incertidumbre, pasar de la tristeza, del miedo, a la esperanza, a la alegría. Eso lo hace Cristo. Le pedimos al Señor hoy que nos ayude a cada uno de nosotros a, como Jesús, a tener la autoridad de Jesús en nuestras vidas. A tener a Cristo en nuestras vidas, para tener autoridad y parar el mal en tu vida. Hay personas que somos esclavos del mal. Esclavos del pecado, de los vicios, de la ideología, del pensar humano. Y nos domina eso. Nos domina el afán del materialismo. El paganismo. Una mentalidad pagana, como dice el Papa. Pidamos para que podamos tener autoridad y parar eso en tu vida. Pidamos para que en la familia haya autoridad y se detenga el mal en la familia. La infidelidad, los vicios, la ideología de género, la vida sin sacramentos. Para que se construya en nuestro pueblo la iglesia doméstica. Eso es tener autoridad donde reina la oración, donde reina la fe, donde se fortalece el amor, donde se fortalece la comunión, donde se medita la palabra de Dios. Eso es tener autoridad. Cuando domina el vicio, cuando domina el egoísmo, cuando domina la envidia en la familia, la división, ahí no hay autoridad. Ahí está creando confusión el espíritu del mal. Pidamos también para que en nuestras parroquias, para que dentro de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, haya autoridad. Es decir, haya santidad, reine la gracia, se expulse el mal, que no hayan chismes, que no hayan divisiones, que no reine la ideología por encima de Cristo, que no reine la ideología, la ideología es el pensamiento humano, el proyecto humano por encima del proyecto de Dios. Porque si no se crea la confusión, se crea ahí la Babel, la torre de Babel, cuando se cambian los valores y ya reina la ideología, o está por encima de la ideología, por encima del reino de Dios. Pidamos al Señor para que en nuestra sociedad haya autoridad, que no haya más confusión, sino que haya autoridad, que se detenga la injusticia, que se pare el crimen, que se pare la mentira, que se pare el odio, que se pare la polarización de nuestro pueblo, que se pare todo tipo de injusticia y todo mal, y que reine el bien, que reine la prosperidad, que reine la paz, que reine la justicia, que reine el respeto a los derechos humanos. Eso es que haya autoridad. Pedimos al Señor que esa autoridad de Cristo, que nos pasa de la tristeza, del pecado, de la injusticia, a la santidad, a la gracia, a la vida, que nos pasa de la muerte a la vida, que nos pasa del reino de las tinieblas, del espíritu del mal, al reino de la luz, de la santidad, reine en cada uno de nosotros, que haya autoridad en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, que haya autoridad en nuestra familia, que haya autoridad en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad cristiana, que haya esa autoridad en la sociedad. Esa es la autoridad de Jesús, por eso Él enseña con autoridad, porque implanta el reino de la vida, implanta el reino del amor, implanta el reino de la santidad, implanta el reino de la gracia, implanta el reino de la paz. Esa autoridad la necesitamos hoy, porque como les decía, hoy el mal se está instalando en el hombre, y ese hombre poseído por el mal, que hoy nos dice Cristo, el Señor lo manda que se calle y que salga de él. Pues hoy le pedimos al Señor que se cumpla esa palabra y que cualquier espíritu del mal que haya en nosotros, que se esté instalando en nosotros, que Jesús lo calle hoy, que esta palabra se cumpla y que te la dirige a vos, te la dirige a tu familia, te la dirige, la dirige a nuestra sociedad, la dirige a nuestras comunidades, parroquiales, la dirige a nuestras áreas pastorales, Jesús dice, te ordeno al espíritu del mal que hay ahí en tu corazón, en tu vida, en tu pastoral, en tu familia, en tu sociedad, cállate y sal de él. Que se cumpla esta palabra de Jesús, que el espíritu inmundo salió dando un alarido, salió de él. Pues que esta palabra se cumpla hoy y que esta palabra de Jesús nos libere, nos salve, nos cure y que implante en nosotros esa autoridad de Cristo. Que no estamos esclavizados al mal, dominados por el espíritu del mal, sino que estamos libres, que estamos salvos, que estamos curados y que reine en nosotros esa autoridad de Cristo, esa santidad de Cristo, esa fe de Cristo, ese amor de Cristo, esa vida de Cristo en cada uno de nosotros. Continuamos nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rogamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le recupere sus dolores, en sus enfermedades, por los obispos, por los sacerdotes, para que a ejemplo de Jesucristo no teman denunciar las injusticias y mostrar el reino de Dios a los pobres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, para que sus gobernantes no alejen su mirada de Dios ni dejen de escuchar sus palabras y promuevan siempre la equidad social. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los enfermos. Rogamos especialmente por Doña Nelly, que está hospitalizada con problemas de su salud. Pidamos al Señor por Doña Nena, en Rivas, por Yensi y por todos nuestros enfermos, los que están en los hospitales, están en sus casas, para que el Señor les dé fortaleza, les dé salud en su enfermedad. Roguemos al Señor. En los peligros, Señor. por quienes estamos en esta Eucaristía, para que reconozcamos que el único que tiene autoridad sobre nuestras vidas es el Señor y podamos cumplir su voluntad para ser verdaderos hijos suyos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Trae ante ti nuestra luz la divinidad amar la justicia y la paz y saber que vendrá saber que estará partiendo a los hombres del mar saber que vendrá saber que estará partiendo a los hombres del mar a los hombres por los hombres y sin fin la pena y el triste llorar pero odio de los que mueren sin miedo cansados de que y y y y y y y